Música Buen día, la comida Soy delivery hace, de los 18, tengo 24, hace 6 años más o menos y anteriormente también trabajé como delivery El cadete tiene un sueldo bajo y se maneja mucho con las propinas y el día a día Entonces, bueno, esto repercute, realmente repercute Somos un enfoque que nosotros trabajamos mucho con la plata Plata, el post, trabajamos Ponele que quieras tomar distancia de un metro, a veces no podés ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? La comida, dale, nos vemos Tenemos que usar las medidas de protección, sanitarias todo el día Y estar a más o menos a un metro y medio de las personas Ese es el protocolo que tenemos en la empresa Nos dan guantes, barbijo, tapabocas Es así ¿De la roticería? Cuando vos trabajás, o sea, hacés el servicio delivery Y vos por lo menos pés a 10 personas Y capaz que tomás un poco de prevenciones Te pones guantes, te pones barbijo, usás el alcohol en gel Pero vos vas a una persona, le das el cambio y vos no sabés dónde anduvo la plata Vos tenés que tocar el timbre y ¿qué vas a gastar constantemente? Alcohol en gel, alcohol en gel, alcohol en gel No estamos tampoco acostumbrados a eso Y lo hacés, sí, una, dos, tres, cuatro, cinco y lo repetís Hay gente que te sale con el alcohol en gel, eso está buenísimo Te sale con el perrito de alcohol en gel y te dice ¿Querés alcohol en gel? Después que agarrás la plata, está bárbaro Pero hay gente que no, hay gente que no te sale con barbijo Hay gente que te tose arriba, te estornuda Eso sí, estornuda para el costado, pero ni siquiera, tampoco en el antebrazo Me da miedo, digo, salir a trabajar, digo, porque yo tengo familia Y lo que trato es de cuidar de esto a mi familia Es más, digo, soy yo el que estoy trabajando solo porque mi esposa, digo, no está trabajando Por el tema de COVID-19, no estamos bien protegiendo, no estamos saliendo a ningún lado Yo solamente trabajo tres o cuatro horas, digo, como trabajo en esto Y después, digo, voy para mi casa, no hago otra actividad Eso es lo que... es nuestro trabajo Eso es lo que pasa